Y bueno, Ramón, por otro lado, supo siempre ser Ramón Ayala, él nunca pasó de nuevo, ni va a pasar de nuevo, porque él no es un artista que haya hecho poesía, música o arte comercial. Entonces va a estar siempre. Así que las leyes del mercado en este caso no le alcanzan a Ramón. No le alcanza, eternamente en misiones. ¿Qué fue de los restos entonces? ¿Cuál es el destino final de las cenizas del querido Ramón Ayala? Bueno, hoy podemos decir que Ramón Ayala está en el río, que está en la tierra, que está en el aire y que está en el fuego. ¡Qué lindo! ¡Ay, mis bienes! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Formando parte de la composición. Es un poco el pedido que nos hicieron los padres, los artistas, los niños, los jóvenes. Vamos a las escuelas con cultura de movimiento, más que a los pueblos, a las plazas. Vamos al espacio escolar y el próximo jueves 18 vamos a hacer alusión justamente a la Semana de los Pueblos Originarios. Tenemos un subsecretario de Revalorización Cultural que es Cacique Guaraní, ustedes lo saben, es el Liceo Chamorro. Así que bueno, estamos con él y junto a todo el equipo estamos trabajando para que ese mensaje llegue a la escuela. Y así, todos los jueves empezamos a recorrer la provincia. Vamos a firmar simbólicamente el fin de semana, el pacto de continuar con el legado de Ramón Ayala, mirando para adentro, revalorizando lo nuestro. Creo que es una síntesis perfecta de lo que tenemos que seguir haciendo aquí en adelante.